¿Te has puesto a pensar qué impacto tiene la compra de repuestos? Para empezar, un impacto ambiental, ya que disminuimos residuos y emisiones de carbono, pero por supuesto también un impacto económico, porque obtienes el mismo producto a menor precio. ¿Y qué hablar del impacto social? Debido a que estamos practicando un hábito de manera consciente. La suma de estas acciones generan impactos que traen belleza.